Música Mi vida cotidiana es sencilla. Ahora me hiciste acordar del pequeño príncipe de Santisupery. Con la zorra y el pequeño príncipe. Los miércoles son de fiesta. Creo que algo de eso dice. Pero si no fuera así, no estuviera, la vida me fuera imposible porque no fuera organizada. Los hombres me persiguen, yo me escondo. Mi vida cotidiana transcurre normal. Me levanto y me impulso a trabajar, no sé hacer otra cosa. Creo que si dejara de hacer esto me muero. Cómo salgo a dar un paseo de vez en cuando para no perderme la vida externa, para que no me sorprenda la vida de manera extraña. Regreso, trabajo un poco, veo un poco de televisión. Me meto ahora en internet, urgo en las cosas, me lleno de contradicciones, vuelvo a trabajar. Y me acuesto un poco tarde leyendo. Creo que nunca he leído tanto en mi vida como en estos años. De una manera increíble. Esa es mi vida. Esperar a que mi mujer regrese, amarla. Así transcurre mi vida. No me había puesto a pensar en eso, usted no sabe. Yo creo que ya esa es la esencia. Dejo contarse de algunas ideas que se me ocurren, por ahí tengo algunos papelitos. Hago lo que sé hacer, nada más. No sé hacer otra cosa que pintar. No sé, yo recuerdo que pasaba con mi mamá delante de la escuela de arte de aquí, de Pinar del Río. Y le dije, mamá, yo lo que quiero estudiar es eso. Y ahí entré en la escuela cuando tenía 12 o 11 años. Yo era uno de los más chiquitos de la escuela. Y comencé a estudiar antes de practicar. Eso fue lo que me gustó. Eso es importante para uno, definir a tiempo qué es lo que realmente uno quiere. Porque si no, uno vive frustrado toda la vida. No, yo quise hacer esto y no pude. Yo creo que si hay algo que me salvó a mí, es haber definido bien claro qué era lo que me interesaba hacer. Y temprano. Estuve todos esos años, tres años, aquí en una escuela. Y después me fui a La Habana a estudiar. Y estuve cinco años estudiando artes prácticas. ¿Cómo definí mi manera de trabajar? Por influencias ajenas y por influencias personales. Por ejemplo, tengo mucha influencia de un artista ruso llamado Marc Chagall y de un pintor cubano llamado Eduardo Abela. Todo eso se vinculó, se fusionó. Y vio como resultado este ser humano que está aquí ahora, ¿no? Haciendo sus bichitos. Una mezcla de cosas. Tonto sería uno si no supiera que no solo le influye a uno la obra de otros artistas, de otros pintores. Sino también la obra de otras artes que se desarrollan al unísono con la plástica, ¿no? Que es la literatura. La literatura influye sobre la pintura y la pintura sobre la literatura. El teatro, el cine, todo eso influyó en mi trabajo de formación. Ya, yo creo que esa fue la esencia, yo creo que es la esencia de todo creador. Es decir, la influencia de todas las artes en su desarrollo visual. La solución es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de todos los que se desarrollan? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. en casa. Buscaban los papelitos, cogían la picadura y hacían los cigarros. Dejé constancia de eso. He dejado constancia de situaciones tan complejas como las escapadas de los cubanos en Balsa, fuera del país. He dejado constancia de la burocracia, de los conflictos de la crisis económica, como el gran apagón que lo tengo por ahí dando vueltas siempre. Es decir, siempre ha sido, como te dije, temática esencial de mi trabajo, mis experiencias personales y mi experiencia con la vida. Bueno, para mí marcó mucho, bueno, mi obra mayormente es una obra, yo en alguna medida puedo decir que una parte es intimista. Tiene que ver mucho con la vida que fui viviendo, y que traté de dejar reflejado en mi trabajo. Y por otra, la vida filosófica, es decir, mis criterios sobre el mundo. Y por otra, la vida política, también qué transcurría, cómo transcurría la vida y cómo dejaba constancia de eso. Eso fue mi interés durante todos estos años y ha sido mi interés siempre. Dejar constancia de mi vida vinculada al contexto político, social y humano. Esa es la esencia. Era como un extraño periodista de la vida, pero pintado. Formalmente lo solucionaba creando un espacio pequeño donde se veían imágenes de lo que veía, de lo que transcurría. Y un espacio grande, limpio, que formaba parte de las supuestas paredes. Eran ventanas y balcones en La Habana. Bueno, yo pasé un buen tiempo en La Habana, en un estudio que tengo por allá, con un proyecto con Eusebio Leal y un grupo de artistas. Y entonces, La Habana está llena de balcones. Entonces pasaba y yo veía el transcurrir de la gente, la gente asomándose, haciendo fiestas, enamorándose. Y se me ocurrió la idea de pintar los balcones. Y ahí fue la esencia del trabajo. A veces se convirtió en una escena exterior, pero normal, como el que mira desde el balcón. Pero lo cotidiano era ver la escena de afuera hacia adentro. Es decir, del exterior, a la ventana o al balcón. María Antonia era un personaje que vivía en San Juan, creo que era una enfermera, o algo de eso que yo recuerdo. Y parece que el marido se le corría con otra mujer y ella decidió esperarlo, lo mató y lo picoteó en pedazos. Lo picó en pedazos y repartió los pedazos del esposo por el pobrecito de San Juan, creo que era de San Juan y Martín. Y quise dejar constancia de eso. Ya te digo, volvemos a la esencia. ¿Qué me interesó en la pintura? Dejar constancia de mi vida. Dejar constancia de lo que pasaba alrededor de mí. Dejar constancia de mi tiempo. Político, humano, sentimental, místico. Esa es la esencia de mi trabajo. Por eso siempre te voy a repetir casi lo mismo. Esa es la esencia de mi vida. Era asombroso ver o descubrir que se supone que un país, un estado, un gobierno, un partido o una filosofía intenta formar a ese llamado hombre nuevo que di. Y después la misma filosofía, el mismo partido, la misma sociedad, el mismo gobierno, el mismo estado, es capaz de ir en contra de lo que él mismo formó. Es decir, como cuestionando su propia creación. Es decir, y si tiene que devorar a sus hijos, los devora. Si tiene que condenarlos, los condena. Esa es la esencia de la temática esa que toqué. Saturno devorando a sus hijos, a sus propios hijos, a los que él formó. Y que no le salió bien y decidió anularlos. Está ahí arriba el gran abuelo, que son los retratos de Fidel, que me trajeron tantos problemas y que me han traído tantos problemas. Es decir, fue una forma más de reflejar a Saturno en el retrato del gran abuelo. Estoy haciendo una serie de dibujos sobre Cartulina Oscura, que trata el tema de los fantasmas de la utopía. Es decir, aquel hombre nuevo que supuestamente debía formar el sistema socialista, nunca dio resultado. Porque formar un hombre nuevo es un absurdo dentro de un contexto en el que no te puedes aislar de lo que te rodea. Y ese es el tema que estoy tocando ahora, los fantasmas de la utopía. Es decir, aquellos ideales del ser humano que quiso formar la revolución y que no lo logró. Nada, que hubo un tipo, un familiar, una gente que trabajó, que hizo su obra, que pintó, que disfrutó el espacio donde vivía. Y nada más. Y que a lo mejor dejó algún pensamiento loco por ahí, ¿no? Vaya, si me recuerdan, es un milagro. Lo vuelvo a repetir. Soy Pedro Pablo Oliva, recuérdame. Gracias. 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 Gracias por ver el video.